¿Qué tal familia? Hoy vamos a empezar una sección muy, muy, muy divertida. Ustedes nos lo han hecho saber en muchos de sus comentarios que estos, los Bulldogs franceses, es una de las razas que más adoran. Y a partir de hoy vamos a entrar más en detalle sobre sus colores. Quédate hasta el final de este video que te voy a decir este color cómo se llama, si es de los más comunes o si es de los exóticos. Y también vas a descubrir que no solamente existen Bulldogs y pelo largo, sino que vienen también de diferentes tipos de pelaje. ¡Bienvenidos! Muy bien familia, como se los dijimos al principio, esta sección, que es nueva para todos, les vamos a empezar a hablar de unas particularidades que tiene esta raza de Bulldog francés, que es tan variable. Hoy vamos a hablar con este lindo muchacho, este cachorrito es un color Lilac Antan. El Antan es porque si lo ven bien sus paticas, tanto delanteras como traseras, y también en su rostro, como en cachetes y cejas, se le ve este color cafecito, que es característico. E incluso en el papel de ADN, este gen sale con la letra de AT. Es decir, este muchacho, gracias a que tiene esta pigmentación, sus hijos, su descendencia, puede salir con estos mismos colores. Claro que todo depende de una adecuada genética para que encontrar la hembra que más le favorezca. Porque no es cruzar lo que mejor nos parezca, sino lo que la genética nos diga. Por ejemplo, este muchacho, al ser Lilac, tiene portadores de chocolate. Es decir, aunque no lo exprese, también podría tener cachorritos color chocolate con la hembra indicada. Pero miremos bien este cachorrito. Como lo ven, es un Bulldog francés, va a cumplir sus dos mesecitos, cumple con todas las características de un cachorro completamente sano, la espaldita completamente recta, una colita, esta colita, por si de pronto tienes la duda, no son operadas. Los Bulldogs francés nacen con la colita así chiquitica y por eso son conocidos como unos pequeños cerditos, ya que tienen la colita enroscadita como un cerdito normal. Otro de las particularidades más fundamentales es esta mirada tan tierna que tienen, acompañada de sus dos orejas, que siempre tienen que ir muy bien erguidas. Para este en particular, como apenas tiene dos mesecitos, sus orejas aún van caídas un poquito hacia los lados, pero a medida de que va desarrollándose, de que va creciendo este muchacho, ya sus orejas tienden a estar completamente aquí sobre su cráneo, como es bien debido dentro de los Bulldogs francés. También un aspecto que es fundamental de esta raza es su hocico achatado, o ñaticos como les solemos decir aquí de cariño en Colombia. Esto, ñato, hace que su respiración tienda a tener ronquidos y que esta raza no sea tan ideal para realizar ejercicios, ya que por su misma contextura, las fosas nasales, para que me lo puedas entender, imagínate las fosas nasales de un pastor alemán, son completamente rectas, es decir, el aire entra, baja por su cuello, entra a su sistema respiratorio y vuelve a salir sin problemas. En estos gorditos en particular, su cabida nasal es como en una forma de S, antes de entrar al tracto como tal. De esa manera, por eso es que los vamos a escuchar de adultos, haciendo... No es que el perrito se esté ahogando, no es que esté teniendo problemas respiratorios, es que ese sonido se hace en el momento de entrar el aire y hacer todos estos movimientos que tiene que hacer en este pedacito de cuerpo. Por eso mismo, es que uno de los rasgos más característicos es que tu bulldog francés, sea cual sea, tiene que ser de su nariz o su hocico achatado. A esto se le conoce como bracocefálicos. Pero muy importante, que su mordida, no sé si de pronto ahí la alcanzamos a ver, que su mordida igual sea que los dientes de abajo, es decir, el paladar inferior, quede antepuesto que el paladar superior. De no ser así, los cachorritos empiezan a presentar unas anomalías que se les llaman con problemas de Belfort. Es decir, cuando vemos a cachorritos que su mandíbula inferior sobrepasa la superior y son algo así. Y así se les dificulta un poquito más para la comida y todo esto, debido a que es una malformación. Cabe resaltar que aquí en Mascoriente estamos prevenidos de todo este tipo de cosas, ya que nuestros cachorritos vienen de una excelente línea de descendencia, por lo cual te podemos garantizar por escrito todas las garantías de calidad y de salubridad para que cuando decidas llevar contigo una mascotica, en este caso un Bulldog francés, cumpla con todas estas características y lo que te estés llevando sea una de las cosas más adorables que vayan a ver en tu casa y no se convierta en un dolor de cabeza. Desde aquí, desde Mascoriente, somos fieles amantes de todas las razas y esta en particular nos encanta. Por eso, tenemos ciertos segmentos. Te voy a dejar aquí arriba un videíto donde mi hermano y mi cuñada te van a contar cómo es vivir con este perrito, con esta raza en particular. Por si estás pensando y tienes en tu mente llevar un francesito a tu hogar, escuches de la mano de personas que ya lo hacen, cuáles son los beneficios o a qué te debes atener. Que de una vez te digo, los gases de estos muchachos son una cosa que no se puede dejar pasar por alto. Pero igual, esto es lo que tienes que conocer antes de tomar la decisión, antes de que decidas llevar un bulldog francés contigo. Este, en particular, como se los dije, es un lila gantan, pero como él, existe una gran variedad de colores que se las vamos a seguir enseñando aquí en Mascoriente en capítulos posteriores. Déjanos saber de pronto en la caja de comentarios si ya conocías esta raza o si ya conocías este color. Porque déjame decirte que los bulldog francés es una de las razas que más gama de colores tiene. Ya que pasa desde los colores estándar como el negro, el blanco, el café, pasando por estos pelajes exóticos como el lila gantan e incluso llegando a lo más exótico de todo que son los fluffy. Que más adelante también les tendremos un videíto mostrándoles las diferencias entre uno pelo corto normal como lo es este y uno de la nueva línea que es como se dice aquí en Colombia lo último en guarachas que son los fluffy. No siendo más, me despido de ustedes aquí acariciando a este lindo gordito y deseándoles un maravilloso día. Y nunca olviden que este o cualquier peludito que esté en nuestro hogar más que mascotas son familia. Hasta luego.